Saludos muchachos, mi nombre es Emanuel o Mr. Spoiler y estoy hoy aquí para hablarte de qué es lo que ha pasado con Fast and Furious, la saga, porque pues sí, va a estrenar ahora la novena película, pero pues han pasado un par de cosas antes de eso, no nos vamos a ir desde el principio, así que tengo hoy aquí conmigo a Alexis de A Plus Reviews, así que saludo Alexis, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, saludo, saludo Emma, saludo a todos los fans de Movie Squad, sé que he estado un poquito perdido, ¿verdad? Comenzando trabajo nuevo, pero nada, estamos aquí para, nada, hablar de Fast and Furious. Sí, no, está súper cool, realmente vamos a hacer lo que le estamos llamando un Fast 9 Recap, porque lo que queremos es que la gente sepa más o menos qué ha pasado, Pedro, como dije, no nos vamos a ir desde la primera película porque es mucho y como habíamos, como tú habías comentado, en tu video, en tu canal, que es el Top 4, para que la gente esté pendiente, pues realmente la saga tomó un giro inesperado y eso pues, obviamente tú nos puedes hablar un poquito más de eso un poco más adelante, pero básicamente vamos a cogerlo desde la 7, porque a partir de la séptima película hubo otro giro en la saga, un giro muy importante y eso se conecta entonces con lo que vamos a estar hablando al final de Fast and Furious 9 o F9. Así que, mano, zumba por ahí, pues más o menos esa incógnita o esa cuestión de que cómo la saga cambió primero con lo que habías hablado en tu video de Tokyo Drift y entonces pues conectarlo con Fast and Furious 7 para entonces seguir hablando de eso. Ok, claro, ¿verdad? Como sabemos, esta franquicia de películas ya recientemente cumplió su aniversario número 20, lo cual significa que ya hace 20 años se estrena la primera de Fast and Furious, lo cual para mí me sorprende porque esa película no parece que fue hace 20 años, uno piensa como hace 15. Entonces, pues claro, en orden cronológico, pues quédense conmigo que hice por un poquito confuso, porque primero tenemos Fast, The Fast and Furious, que es la primera. Después tenemos Too Fast, Too Furious. Después, en orden de release date, tenemos Tokyo Drift o Fast and Furious presents Tokyo Drift. El título original, tenemos Fast and Furious, que eso fue para el 2009, fue como este tipo de reboot de la franquicia. Tenemos Fast Five, que fue el 2011, que fue básicamente la que cambió el juego en estas películas. Seguimos 2013 con Fast and Furious 6. Sí, yo tengo las películas desde Fast Five, eso voy a explicarlo más adelante. Seguimos 2013 con Fast and Furious 6. Después seguimos 2015, que yo me sorprendí que fue 2015 con Furious 7. Wow. Y aquí en Furious 7 es donde las cosas se ponen interesantes. Bueno, corrección, desde Fast and Furious 6, porque al final de esta película, tienen un post-credits sin seguillaron de Marvel y te enseñan que mataron a un personaje que ya había matado, ya lo había muerto, en una película previa. Ya, porque al final de Tokyo Drift, digo, no me acuerdo exactamente en qué momento de Tokyo Drift, pero el personaje de Han sé que lo matan en un car crash. Entonces, cuando uno comienza a la 4, es como que, ok, pero ¿qué hace este tipo vivo? Y en la 6 es que tú te das cuenta que, espérate, estas películas son precuelas para la tercera. O sea, que en orden cronológico viene siendo 1, 2, 4, 5, 6, y aquí es donde la cosa se pone complicada, porque no sé si la 3, si es el 3-7, porque la 7 sigue los eventos de la 3, o me imagino que es 3-7, después seguimos con la 8, que aquí están viendo uno de los nombres, empezaron a irse off the rails con Fate of the Furious, y no le pusieron el 8, fue un Fate. Para mí eso fue una oportunidad bien perdida. Y después de eso, en el 2019, pues tuvimos el spin-off, Hobbs & Shaw, lo cual en el timeline no sé exactamente dónde es que encaja, si es antes de la 9, si está pasando al mismo tiempo, pero, ¿verdad?, hablando de ese shift en el timeline, pero lo más importante fue que a nosotros nos invirtieron ese orden, porque ahora nos enteramos que estábamos viendo precuelas para lo que el main story, así que nada, la historia corta, pues ahora nos vamos a enterar exactamente qué pasó con Han, porque si han visto los trailers y los posters, el personaje está vivo, así que yo espero que en esta película de seguro nos van a dar un flashback, qué sé yo, yo no he visto la película, pero me imagino que va a ser algo que se escapó en el último segundo antes de que el carro explotara, o que él no estaba en el carro, como nunca enseñaron el cuerpo, pues esa es la regla, parece en las películas ahora, que si nunca viste el cuerpo, pues they can come back. O hizo Time Travel, a lo mejor es un variante de Han, tú sabes, conectándolo con Loki, tú te imaginas, sí, vamos a ver cualquier cosa es posible en este universo de Fast 9. Sí. Qué bueno que nos diste ese breve recap de qué ha pasado, me gusta mucho esa cuestión del timeline, porque yo creo que es una de las cosas que ha mantenido viva la saga, el hecho de que no todo te lo han dado, y hay algunas cosas que están como incógnitas y otras se van a saber más adelante, pero sí, al momento de esta grabación nadie en Puerto Rico ha visto esta película, a menos que haya salido del país y haya ido a un estreno en Estados Unidos, y por lo menos si lo estás viendo fuera del 2021, teníamos, había COVID, so era bien difícil que te tirara esa maroma. So, yeah, posiblemente pues ya mañana pues vamos a ver Fast 9, y entonces pues después vamos a tener una conversación sobre qué nos parece esta película, ya que como tú dices, 20 años, 9 películas, ¿sabes? Eso es un gran reto, o sea, y un gran logro. 9 películas, un spin-off, o sea, que en realidad vienen siendo 10 películas más, una serie en Netflix, que mucha gente desconoce que hay una serie en Netflix que se llama Fast & Furious Spy Racers. Ok, ah, pues mira, y tienen un ride en Universal, so eso también. También, ¿sabes? Esta franquicia fue de algo bien sencillo a este global fenómeno, en que me muera la mente honestamente que, ¿sabes? 20 años después sigamos hablando de Fast & Furious, y de que, ¿sabes? Lo que pueden hacer con esta franquicia que parece, no sé, ¿sabes? No están mostrando indicios de quedarse sin gasolina. Bueno, eso por un lado sí, pero por otro siento que ellos podrían explotar un poquito más la franquicia. Tal vez podrían meterle un poquito más a lo que viene siendo el guión. Sabemos que los guiones de Fast & Furious necesitan un poquito más de, necesitan un upgrade, porque no son los mejores. Pero nada, eso, pues, ¿quiénes somos nosotros para, como quien dice, sé qué cosas se pueden mejorar? Pero nada, entiendo yo que sí que hay material para hacer más contenido de Fast & Furious, es cuestión de dirigirlo hacia un buen camino. O sea, para... No, perdón por interrumpirte, lo importante es que el mismo cast está emocionado por seguir haciendo películas. Vin Diesel esta semana dijo que él quiere hacer como una trilogía de precuelas de Dominic Torreto. Están hablando supuestamente de un female spin-off de Fast & Furious. O sea que lo bueno es que ellos están entusiasmados por el proyecto, lo cual está súper chévere porque tiene esta franquicia súper famosa, y tiene estos actores que quieren seguir viniendo al set y trabajando juntos, por lo cual para mí eso es algo genial porque es algo que no se ve mucho hoy en día, en especial con estos big ensembles que todo el mundo tiene eco, y ahí se nota que son family. Sí. También creo que lo que estás hablando tiene que ver un poco con el hecho de que ya ellos se acostumbraron al ambiente de trabajo. Tú sabes que esto de las producciones pues cada vez que te toca un equipo nuevo es como la ruleta rusa, vamos a ver, puede ser que a lo mejor conozca a alguien, puede ser que no, y entonces pues yo creo que también Vin Diesel está consciente de que lo que ha creado va por encima de él. O sea, ya sobrepasó lo que era Vin Diesel la figura y la figura de Dominic Torreto, porque eso era, si yo estaba hablando esta mañana contigo de que básicamente él no quería salir en Tokyo Drift, y entonces un amigo cercano a él le dice, chico, es que esto no se trata de ti, de Vin Diesel, etc., ni del personaje, esto se trata de la gente, del público, porque la audiencia conectó con ese personaje, y tú tienes que entonces, como quien dice, be grateful y darle a la gente lo que la gente quiere. Por eso es que hay un shift, realmente yo siento que en la saga ha habido varios shifts, se puede decir que el primero fue en Tokyo Drift, como tú bien mencionaste, en la serie hay otro Drift, quisiera decir que en la 7 porque ellos originalmente como que rumoraban que querían terminar con la 7, pero entonces ahí hubo una cuestión con la muerte de Paul Walker, y entonces como que todo cambió y ajá. Bueno, y originalmente, yo sé que la muerte de Paul Walker, de hecho viendo los bonus features, ellos mismos dicen que verdad, para ellos fue algo súper fuerte, claro para nosotros no fue, imagínate ellos que trabajaron tantos años con él, pero yo siento que en la 7, si originalmente iba a ser la última o no, ellos encontraron una manera bien satisfying de darle un cierre a todo, ¿sabes? Yo aquí mismo, la carátula de esto dice, one crew, one last ride, y por lo que sabemos ahora pues no fue el one last ride, pero, ¿sabes? Y no solamente lo digo por el final súper emotivo, de ver la tributa Paul Walker, sino porque en general, ¿sabes? Ya ellos se retiraron, estaban en la playa, estaban tranquilos, que ellos fácilmente pudieron haber acabado las películas ahí, y verdad, no quiero decir que la 8, la 8 yo me la disfruté, pero se notaba que estaban tratando de compensar la ausencia de Paul Walker con otras cosas, lo cual está chévere porque en la 8 pues tuvimos un poquito más de las interacciones de Hobbs and Shaw, que debido a la reacción que el público tuvo a eso, tuvieron su propio spin-off, que es lo cual para mí, mi parte favorita de Fear of the Furious fueron ellos dos peleando básicamente toda la película. Sí, la dinámica de ellos estaba bien interesante hecho. Diría que es de las mejores actuaciones que ha hecho Jason Statham en su carrera. Sí, es que me encanta porque él sabe que está siendo del mismo. Es como que, ok, este es el personaje que ya con todas las películas, so let's have some fun. Pero la 8, pues yo siento que, ¿verdad? Es como cuando hay una serie que tú crees que como que resolvieron todo de una manera perfecta, pero ya la compañía le adelantó otro season, como que ya tiene un season 6 y querían acabarlo en season 5. Vamos a irnos con un ejemplo que todos conocemos y es bastante reciente. Toy Story 3 terminó de una forma bien, pero entonces pues vino Toy Story 4 y pues no fue lo mismo y ya uno sentía un closure con la 3, tú sabes. Pero pues, tú sabes, money tax y yo creo que también es la cuestión de que me imagino que se tuvieron que hablar acerca de a Vin Diesel y le dijeron, mera, que tú vas a hacer ahora y él como que más probable estaba pensando, bueno, yo lo que quería era retirarme y dedicarme a esas otras cosas. Sí, porque, perdón, pero me interrumpiste, pero es que Vin Diesel, aparte de esto, no tiene más trabajo, ¿sabes? Él trató de la franquicia de Triple X. Él es Groot. Ah, bueno, pero, pero, ¿sabes? Yo digo que es que veamos la cara, pero. Exacto, sí. En Groot se ve la cara, pero, ¿sabes? Físicamente verlo a él, ¿sabes? Él trató de hacer el relaunch de Triple X en el 2016, la película no le fue tan exitosa. Exacto. Trató de lanzar la franquicia de Last Witch Hunter, creo que fue 2014, 2015. Sí, también, sí. Y la película no estuvo mala, pero no es como que el Big Potential Franchise. So, para, ¿sabes? Esto es lo único que él le queda. Y, ¿verdad? Él le quedan bien estos roles, pero yo entiendo que también es cuestión de evolucionar, y en parte, pues, entiendo, pues, ¿verdad? Que en la 8, la razón que quizás lo dieron para traerlo de vuelta, ¿verdad? Que en la 8, pues, ¿verdad? Refresher. Es cuando Dom se vuelve malo, básicamente, como por cinco minutos. Sí. Con cinco minutos, ¿no? Como por una hora de película. Pero, exacto. Es como que el equivalente es cinco minutos, básicamente, sí. Sí, y de hecho, viendo la 8, tenían un buen setup ahí para explorar el personaje de él, como que, ok, yo no quiero hacer esto, estoy yendo en contra de mi familia. Pero la 8, como dijimos, ¿sabes? La calidad de estos guiones pudieron haber mejorado. La 8, hay ciertos reveals que, si no te lo hubiesen dicho al principio, por ejemplo, cuando Charlize Theron se le acerca a Dom y todo, después de eso hay una escena que ellos están, básicamente, atacando una, como que robándose algo de una base. Entonces, para mí, tú empezabas la película ahí y rápido, con la traición de Dom, hubieses captado mucho más la atención que ya tener la escena anterior a eso con Charlize Theron chantajeando a Dom. Hubiese sido algo más impactante, hubieses jugado más con la expectativa, hubieses dicho como que, no, espérate, pero él es bueno o él es malo, ¿qué está pasando aquí? Sí, güey. ¿Sabes? Como que sentí que fue un missed opportunity, pero aún así, ¿sabes? Los elementos de familia, que es la unidad que ellos sienten, they shine through. Así que hicieron decentemente bien para hacer Fast and Furious. Sí, no, la realidad es que por lo menos Bean Diesel se ha tomado mucho en serio ese aspecto de la familia y creo que es lo que ha salvado bastante a la saga, porque a la gente le gusta también esa cuestión de la familia, de que, ¿sabes? En las buenas y en las malas estamos ahí. Así que eso es un buen selling point. Y ya que más o menos hemos hablado de un poquito de todas las películas, para aquella gente que tal vez no vio Hobbs y Shaw, pues es un spin-off exacto. Es una película que se siente como el Ant-Man de ese universo. Si no saben a qué nos referimos, básicamente es que Ant-Man es una película decente, pero que no mucha gente la vio. Y Hobbs y Shaw pasó lo mismo, que fue una película decente, de hecho entretenida, y no mucha gente la vio. Y es una lástima porque tiene un buen elenco, tiene un par de sorpresas, o sea, dentro del cast, porque no quiere spoilearlo, tú sabes, por si la gente la quiere ver o quiere revisitarla, pues, tú sabes. Pero cuéntanos de Hobbs y Shaw cómo fue tu experiencia, tú sabes, sin entrar en spoilers así. Bueno, yo me acuerdo cuando salió el primer trailer de Hobbs and Shaw, duró como tres minutos y medio, yo como que me supearon toda la película y estoy súper hyped. Así que la fui, la vi, me encantó. Y me gusta que, aunque no están siguiendo los mismos personajes como tal, ¿verdad? Los base characters de Fast and Furious lograron meterle el elemento de familia, que es lo que ahora distingue estas películas, aparte de los stunts, ese elemento de que, ¿verdad? The Rock, ¿verdad? Spoilers, pues, conectando nuevamente con su familia distante, Jason Statham, aquí exploramos un poquito más el aspecto de la familia de él, que, by the way, el cambio del personaje de Jason Statham en estas películas es verdaderamente increíble. Él va del tipo más odiado por nosotros a ahora un tipo que queremos ver en más películas porque we like him. O sea, eso es un 360 que yo creo que la falla más grande de todas estas películas es cómo ellos, en cuestión de una película, mandan odiar al tipo a amarlo. Porque, ¿sabes? Le mataron a un hombre, entonces va a ser interesante. Me gustaría ver el, no sé si en la 9, o en la 10, o en la 11, o en la 20. En algún momento, una escena de Hung y como que Shaw, como que face to face, como que esa interacción para mí sería brutal, hay que ver cómo la trabajan. Porque, pues, ¿sabes? El selling point de 3DS 7, aparte de la muerte de Paul Walker, era que era Jason Statham que mató a Hung. So, ¿verdad? El revolú que se iba a formar, ellos buscando, ¿verdad? Revenge. Pero, volviendo a Hobson Shaw, pues, te expanden este universo de Elvis Elba, como él mismo se dice, Black Superman. Sí. En la película. Este, me encantó. Y yo creo, ¿verdad? Estábamos comentando que la banda con el que pudieran conectarla, ¿verdad? Con el main franchise en algún momento. Sí, porque, ok, esto sigue siendo rumor de pasillo, pero tú sabes que y más o menos está montando en una en agua media spoilers, pero en la película de Hobson Shaw hay alguien que es quien le está dando las órdenes al personaje de Iris Elba. Y todavía no sabemos quién es esa persona. Ok. Y se rumora que esa persona sería un actor de gran calibre. Ok. Maybe it could appear down the line in the main franchise. Y ahí es que hacen la conexión. Yo pensé que iba a decir que era el personaje de Charlize Theron como ella también sacaba que era Hacker y toda esta cuestión. Lo que pasa es que mano yo me acuerdo que por ese tiempo yo la vi con Bobby y con Fico en Plaza América y Fico me decía como que mano hay muchos rumores de quién podría ser esa voz tú sabes. Así que no no se sabía sí no se sabía quién iba a ser pero habían como que muchos nombres sonando y yo estaba como que cualquiera de estos nombres sería genial porque pues mano no sé por alguna razón el nombre de Keanu Reeves estaba por ahí rondando como si él fuera a la voz como que decían como que yo decía Keanu Reeves en Fast and Furious como que le añadiría bastante valor. John Wick en Fast and Furious sí matando gente con carro bueno ya lo hizo John Wick exacto sí pero tú sabes y nada como que eso queda inconcluso vamos a ver si de alguna forma eso lo vuelven a traer nuevamente tú sabes acá algo que me preocupa de la franquicia en el futuro y sé que te lo comenté más temprano hoy es que el guionista que básicamente cogió estas películas y estuvo a cargo de la transformación Chris Morgan él empezó en Tokyo Drift después hizo Fast and Furious Fast Five Fast Six Seven Eight y Hobs and Shaw entonces él está involucrado en la nueve y eso me preocupa un poco porque normalmente no es que los guiones de él sean sensacionales o merecedores de Oscars pero verdad es que estoy un poquito preocupado al ver la nueve porque por lo que he escuchado por ahí como que dicen que se van como que demasiado far al aspecto de ser demasiado self-referential y demasiado los embustes entonces no sé me preocupa un poquito ese aspecto porque me puse a buscar en la NDB entonces no veo que también esté en lista que la NDB dice los upcoming projects no lo veo en lista para Fast Ten y es como que wow el guionista que te transformó la franquicia que básicamente te hizo lo que son hoy en día no está involucrado en la nueve ni en la diez que al parecer van a ser proyectos bien importantes pues eso me preocupa un poco sí yo por lo menos le voy a dar esto al guionista y era que él no era el mejor guionista pero sabía mantener la continuidad en las películas que yo creo que eso es súper importante porque estas películas fácilmente se podía perder la continuidad o sea habían tantos momentos en donde se podía perder y era fácil porque y esto volviendo un poco a lo de la familia o sea me acuerdo que cuando hacen nuevamente referencia a la familia de Shaw que yo no me acordaba que el hermano de él era este hombre Luke Evans Luke Evans exacto entonces ese Rico está súper cool obviamente la mamá es Helen Mirren que Helen Mirren ella luce súper bien en esa saga a pesar de que no tiene mucho screen time y de que probablemente ella dirá bueno hay que comer so vamos a hacer esto tú sabes es que esos son los tipos de roles que yo creo que a esos actores serios les encanta coger porque es como que pues a ver vamos a relax just go exacto que se chave es como que ellos dicen bueno acabé de salir de una película nominada al Oscar vamos a hacer algo fun exacto ella ahora mismo está está filmando la hecha Sam y las fotos del set se ven impresionantes ella se ve que que también it's like a fun movie pero la verdad veo que es como un reto porque she's playing a villain y es como que ella le tiene que poner carácter a todas las personas principales so está por ahí sí es que también hay que acordarnos que sabes los actores son gente al final del día al igual que nosotros que verdad nosotros no siempre verdad en especial que es algo que la gente tiende a asumir cuando nosotros por ejemplo no sé en tu caso pero cuando yo hablo de películas dicen ah pero tú lo que ves son muchas películas que si de Oscars y qué sé yo y yo mira no sabes yo veo películas de Marvel yo veo Fast and Furious eso no es lo único que yo veo y verdad yo creo que como tú me dijiste que después de ella hacer un performance que terminó nominado para Oscar tuvo que llorar tuvo que meterse en personaje yo no sé cuánto tiempo pues un rol así que simplemente mira ven al set diviértete un rato olvídate del diálogo simplemente vamos a pasarla bien pues también es bueno para que yo creo que también eso es parte del atractivo de estas películas que nosotros sabemos lo que nos espera cuando compramos taquilla o ponemos una película de Fast and Furious pero aún así como que cada cierto tiempo nos hacen falta para desconectarnos del mundo sí y ya que tú mencionabas la cuestión de cuando uno ve películas yo por eso trato de que las reseñas sean de diferentes incluso hasta estudios porque no quiero como que no dicen encajonarme o en un género o en un estilo a veces veo peligros de terror aunque no es lo común no me gusta mucho ese género pero si es algo que como nos estamos viendo pues lo hacemos y nada va a estar bien interesante hacer la reseña de Fast Night me gustó uno siempre buscarle como un toque particular vamos a tratar también de divertirnos nosotros cada cual haciendo nuestra reseña de verdad que ha sido bien interesante este recap de Fast Night creo que lo hemos hecho de una forma que ambos estamos como que contentos y hasta cierto punto pompeados con la saga creo que ha estado super cool la conversación nada vamos a poner por ahí lo que van a ser tus redes para que la gente pues te pueda seguir tenemos por ahí en Facebook YouTube y Spotify A Plus Reviews Instagram A Plus Reviews entonces ahora si me dan un momentito ya que estamos tú sabes aquí compartiendo pues vamos a enseñar por aquí el canal de YouTube de Alexis voy a ponerlo aquí en pantalla completa mi gente ahí está en la última reseña verifiquen por ahí déjame ponerte por ahí Alexis en la pantalla chéquense en el Top 4 que el Top 4 estuvo bien interesante me gustó mucho la dinámica que tuviste con mi tocayo sí exacto también déjame darle un poquito aquí otra vez zoom in chéquense en la conversación el Real Talk que tuvo Alexis con Adriel correcto con Adriel Adriel que para aquellos que no sepan y tengan más o menos una idea si viste In The Heights que by the way también está la reseña de él ahí pues si quieres ve primero la reseña de In The Heights y después para el Real Talk donde Alexis está hablando con Adriel que es un compañero un amigo de él pero que interpretó Usnavi en una versión de Bella Arte que hicieron una adaptación de la obra y la conversación estuvo súper cool así que también y créanla también chequenlo tú sabes es más chequen todos los videos chequen todos los videos tenen suscribe so ya ustedes saben y nada vamos a volver por aquí déjame ver ahí está gracias entonces nada mi gente ya ustedes saben cómo es la cuestión aquí con nosotros de de Movistar déjame poner por aquí las redes estamos por ahí bregando y nada de verdad que un millón de gracias Alexis por esto también esperense entonces la reacción que vamos a tener pues después Alexis y yo un video hablando ahí de Fast 9 ahí sí va a ser con spoilers probablemente van a haber como dos rants me gustaría que de alguna forma Bobby entre y haga un rant ahí también Bobby rant sí es que eso mano eso es épico y yo siento que cuando él hace un rant él no está haciendo el rant solamente él está dando una parte de su ser ahí nada pero super cool algo más que quieras no sé algún anuncio que tenga algo que quieras decir nada no sé si es verdad o no pero creo que hay una escena a mitad de crédito de Fast 9 no se levanten de los asientos y verdad un consejo anónimo si van al cine a ver esta película verdad yo sé que es divertido con el post-con y todo pero vamos a cooperar como seres humanos buenos y vamos a por lo menos tratar de limpiar la sala he aprendido eso últimamente que también los empleados que limpian ahí pues a veces que todos esos regueros esto es un mini rant aquí pero nada ser considerados unos con los otros no sé si no y todo en la vida aun con los empleados de cine si y no es solamente ser considerados es cuestión de nuestra salud o sea recuerden estamos todavía en tiempos de pandemia hay que cuidarnos no solamente nosotros sino cuidar a los demás porque esto de COVID no se trata de que una persona es de que si una persona se enferma esa persona puede contagiar a la más persona así que vamos a tratar de ser gente civilizada vamos a portarnos bien por favor aquellos que vayan a los cines de aquí de Caribe en Cine en Puerto Rico portensen bien si de casualidad ven a un caballero por ahí que se llama Alexis portensen bien con él saludenlo mi gente ahora sí por fin le damos un closing aquí a lo que ha sido este Fast Night Recap y nada lo esperamos ver pronto en otro video así que chequense bye chao un saludo un saludo un saludo